Continuamos con platos contra zombies Buena maestro ¿Qué? Esos zombies no se rinden Te habrás dado cuenta que es diferente combatir Que es diferente combatir zombies de día que de noche Con su parte tendrás No tendrás nada de sol No tendrás nada de sol Aunque puedes producirlo con gerasoles Claro Cuentas con unas estas veces por abajo No está tanto como pueda Bueno como se quiera Ay No me acuerdo Ya me acuerdo No crean que no me acordé de ustedes Y también hay tumbas A ver tiramos No 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 A la hora que te digo y me juro, mirá, a la hora que me das. A ver. A la hora que me das. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ahí viene! 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 ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Me estoy aburriendo 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 Ahora sí, listos partos de la batalla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buena ¿Qué es lo que ves? A ver, creo que pasa un poco Una tumba para captarla La cometía Quieres comprar en el espacio ¿Qué es lo que ves? Podrás llevar siete semillas por tu hogar Buena No sé Vamos, 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 vamos. ¡Brabi, rabi! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.